Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 1 de enero del 2022 Así que tenemos Diamond Chess, tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día Luego tenemos Mansión Lunar, aquí tienen que utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener estos materiales En árbol de bendiciones y en árbol de la vida y también podrán obtener fruto de la vida y fruto de la cosecha Y con esos materiales pueden comprar en la tienda alguno de estos materiales en la casa de la vida Con los frutos de la vida y en frutos de la cosecha podrán comprar estos materiales Luego tenemos Hot Sale, aquí tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener rubíes y cristal de oro Luego tenemos Hot Sale, aquí tienen que realizar estas actividades El consumible gastando diamantes, el de recarga recargando diamantes podrán conseguir estos materiales Que son los pergaminos y también tenemos las fichas de festejo En las actividades del Shine realizando estas actividades, el consumible gastando diamantes, el de recarga recargando diamantes y precios también recargando diamantes podrán conseguir estos materiales Y en la tienda pueden comprar estos materiales con ficha de santuario Luego tenemos Festival de Invierno con la tarjeta de invitación donde tienen que recargar mil diamantes y comprar con mil diamantes Luego tenemos el comercio, pueden comprar estos materiales con ficha de festejo Luego tenemos las misiones, realizando estas misiones podrán obtener experiencia y ficha de festejo Y recuerden que las misiones que tienen la corona únicamente lo podrán reclamar teniendo la tarjeta de invitación activada Y en la llegada de la transformación podrán obtener estos materiales utilizando los pergaminos o utilizando diamantes Aquí podrán obtener estos materiales Luego tenemos el magnate de recursos de servidor cruzado Que únicamente es para reclamar las recompensas de la clasificación total Y las recompensas de la clasificación diaria Y también reclamen las recompensas de objetivo Así que únicamente es para reclamar esos materiales Y recuerden que si realizaron más de 150 mil puntos También podrán reclamar la medalla de la riqueza Y con ella pueden comprar estos materiales en la tienda de la riqueza Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana primero de enero Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau